Contacto aquí en Radio Carmelo, en el micro de información de Conchillas, es con Alberto Raffo, titular allí de Las Cabañas, María María, un querido amigo de este espacio, que, bueno, va a estar siendo protagonista de un lindo evento artístico el domingo 8 de septiembre. Es así, Alberto, buen día. Hola, buen día, Pedro, ¿cómo te va? Bueno, saludos a la audiencia y siempre agradeciéndote que andás hinchando por Conchillas, por el pueblo este. Y siempre pasan cosas lindas. ¿Qué va a pasar el 8 de septiembre? Bueno, en realidad el 8 de septiembre, claro que, digamos, aprovechando un poco, ya que se vayan estos grandes fríos, que la gente anda media al chucar, vamos a tratar de ponerle color y calor con un espectáculo al mediodía, domingo, con la presencia de Santiago y Chabalete, un espectáculo al mediodía. Y, bueno, vamos a tratar de organizar un almuerzo con un índice de espectáculo. Se come bien en María María siempre, así que descontamos que si a eso le sumamos un artista de la jerarquía del Chabalete, que lo estuvimos googleando un poco, y la verdad que tiene unos temas preciosos, ¿sí? No falla, ¿eh? Los que salen de ahí de 33 son buenos todos, ¿eh? Sí, sí, eso. Bautizan la guitarra en el Orimari y son garantidos. No, este muchacho anda muy bien, sí, el año pasado incluso lanzó tu primer disco, bueno, no sé cómo se le dice ahora, en la sala Citarroza, acompañado por artistas conocidos, ¿viste? Y, bueno, está tratando de salir para adelante y, bueno, nosotros lo traemos acá a ver si gusta. Dame todos los detalles, por favor. Es el 8 de septiembre, es al mediodía, ¿verdad? Exactamente, domingo, 8 de septiembre, a partir de las 12 horas, este, va a ser un menú fijo, que con dos, con tres opciones en el menú, y refleja el postre, a un costo de 950 pesos por persona. Ah, bueno. Este, y después tenemos una promoción para quien quiera venir el día antes, si quieren venir desde el sábado, para pasar acá la necesidad, que de repente vamos a hacer alguna penita más íntima, y es un precio muy promocional de los mil pesos la cabaña para cuatro opciones. ¿Qué te parece? Espectacular. Nos hemos quedado en esas cabañas, son espectaculares, la verdad que es un servicio fantástico que brinda María María, y queremos destacar esto, Alberto, porque sabemos lo que estás hinchando vos, y bueno, todo el equipo allí de gente que hincha por el turismo para Conchillas, así que hay que destacar estas cosas, porque sabemos también del esfuerzo que es traer un artista de este nivel a Conchillas. Sí, nosotros siempre hemos tratado, desde que nos instalamos acá, y ya van parados de años, hemos tratado de incentivar todo lo que es el turismo y la zona nuestra, y bueno, hay una movida linda, porque ahí se movió también un grupo de emprendedores que van a hacer una feria el próximo sábado 17, va a ser hoy una feria de emprendedores de Conchillas, acá en la plaza de Conchillas, nosotros vamos a estar de alguna manera presentes allí también, y bueno, también es una forma de ir colaborando entre todos, para que Conchillas sea un atractivo turístico y un destino para la gente, tanto uruguayo como argentino, ¿verdad? Genial. Domingo 8 de septiembre, con menú espectacular, con una promoción espectacular también de las cabañas de María María. ¿Algún teléfono que quieras dejar, Alberto, para comunicarse? Buenísimo. Alberto Raffo, de Cabañas María María, gracias por tu presencia, todo el mundo invitado, domingo 8 de septiembre, con un gran menú allí de mediodía, a ver a este gran artista de los que está surgiendo, que es Santi Echabalete.